La letra la compusimos a medias con Pedro, Pedro se las va a cantar, yo se las explico Ayúdanos con el coro, gracias por venir El adivino, el adivino, brujo del amor, brujo del amor Un grande es el destino, un viejo es el destino, un viejo picador López Rega, tienes vida López Rega, López Rega, tienes vida Cuando hizo la guita, cuando hizo la guita, escapó a New York, escapó a New York Una batería maldita, lo decía yo, López Rega, tienes vida López Rega, López Rega, tienes vida López Rega, López Rega, tienes vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!